Bueno amigos, es así que estamos empezando a Imris y ya llegamos a lo que es, o la autora. El abanicho. Dale, vamos a jugar de aquí. Siéntela por ahí, por favor. Siéntela ahí. Siéntela ahí, la señora. Hola, hermano. Bienvenida. Si no esperaba a la doña, la mala. Si se metió. Teníamos que esperar, no era que dame un segundo. Ya está más delicada. Señor, por favor. Ahí dale, rápido. Paco. Ven, ven, ven. Ven, ven. ¿Cuánto tiene la bebé? ¿Cuánto tiene la bebé? ¿Cuánto tiene la bebé? Está calambrando va Otra vez Da muy fuerte el dolor Ya hace rato Y es diferente esto El polo es prequilizante rápido Para que desalte Es lo más pronto que se pueda Vamos pero no te hubieras echado ahí los pies Yo lo traía Yo lo traía Yo lo traía Yo lo traía Muy rápida Yo lo traía Solo conectan ¿Quién quiere andar? Bueno amigos ya le dieron un tranquilizante ahí a Imbres y ahorita pues la autora dijo que Esperar un momento Ya que después de tranquilizante el primer olido se va a ayudar bastante A mí me asusto cuando se desmayó allá Me asusto A mí me asusto Gracias a Dios llegamos a tiempo El nene Llega la mano Gracias Chiu Gracias Chiu Gracias Chiu Gracias Chiu Gracias Chiu Se pasó está muy baja la presión ¿cómo se llama? ¿señó? no, venga, venga ay, me abro está muy baja, está sufocando mucho sí, como que está en el corazón está muy como cansada, no sé mucho, se siente imagino la presión es la presión afectando ¿cómo se llama? 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 ¡Gracias! 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 Bueno, apagamos la luz porque le afecta ¡Ah, pero es normal! ¿Se les dejó el dolor? No, se les durmió ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío, por favor! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡ job. ¡ ande! y se pone suavecito 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 y se pone suavecito